Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción, la bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días aquí en esta audición valiente que se llama La Verdad de la Milanesa. Hoy hay mucha más gente que se ha sumado a esta red de La Buena Onda, esta cadena de La Buena Onda que con mucho gusto llevamos a cabo todos los días. Así que les digo, mi nombre es Jorge Bonica, yo soy periodista, hace 43 años ya, soy el director del Semanario El Bocón y me cansé. Realmente me recontra podrí, he luchado muchísimo, muchísimo, y mucha gente me ha ayudado, enorme cantidad de gente, pero periodísticamente hablando en solitario. En realidad siempre estuve solo periodísticamente hablando, aunque para que ustedes sepan, realmente una realidad que ocurre en nuestro país, las principales fuentes de información de las denuncias que hemos hecho en el Semanario El Bocón han venido directamente de colegas, sí de colegas, de periodistas, muchos de ellos renombrados periodistas que están en los principales medios de comunicación y que nos hemos contactado de distintas maneras y me terminan diciendo Tomá Bocón, esto es para vos, y me dan una información tremenda, certificada, testimoniada, con pruebas. Muchas veces yo le preguntaba al inicio de esa comunicación que podemos tener, le preguntaba por qué ellos no lo decían en los medios que trabajaban. Medios importantísimos, hablo de canales de televisión, de alcance nacional, hablo de las principales radios del país, periodistas que son realmente profesionales excelentes en lo que hacen, pero lamentablemente no pueden decir todo lo que saben, no pueden informar todo lo que conocen porque peligra su fuente de trabajo, peligra su empleo, peligra la posibilidad de desarrollar libremente su profesión. Vaya que a mí me pasó, vaya que a mí me pasó, porque los que no conocen un poco la historia nuestra, hemos estado también del otro lado del mostrador, hemos estado trabajando en radios importantísimas, y sin embargo terminamos abandonando esos lugares, invitados a irnos, porque somos una molestia, porque un periodista que dice la verdad, un periodista que permite a la gente expresarse libremente en los medios, un periodista que investiga y que denuncia sin mirar el color político, o el color financiero o empresarial de la información que uno da, es un peligro, y es negativo para las arcas de un canal de televisión o la radio. Por eso siempre digo, y no me cansaré de repetirlo, y seguramente me voy a ir de este mundo con esa idea, y ese pensamiento y esa conclusión, que acá sería muy fácil en el Uruguay cambiar esta triste historia que nos están haciendo vivir nuestros gobernantes de turno y los gobernantes anteriores que estuvieron. Era muy fácil si los medios de comunicación fueran independientes. Yo muchas veces digo, irónicamente, pero es un pensamiento interno mío, personal, y es un pensamiento al cual creo fervientemente. Si el diario El País de Uruguay hubiera publicado el 30% nada más de las investigaciones, denuncias que hemos hecho en el Semanario del Morcón en estos 21 años, seguramente otro sería el país, otros serían quienes estuvieran gobernando, otros que hoy son personajes, que hoy son ministros, que hoy de una u otra manera manejan absolutamente todo, nuestros dineros, nuestras finanzas, nuestro trabajo, absolutamente todo. Tengan ustedes seguridad que esto sería totalmente diferente. Ramoncito en los controles técnicos, que nos está ayudando como siempre, comparto con ustedes algo muy personal, pero lo comparto porque creo que son parte también de mis sentimientos y de mi familia. Mañana se va mi señora Mirta en un viaje muy largo de un mes con mi hija mayor a Europa. Un viaje no programado para Mirta, programado para mi hija, que por suerte, gracias a Dios, se sumó Mirta, que lo merece, que es un ser extraordinario, que es una mujer y una compañera maravillosa, un ser humano extraordinario, que a mí me ha dado muchísimo, que nos amamos y que nos respetamos enormemente, y que sin duda estoy enormemente feliz, que tanto ha soñado toda la vida. Se lo merece más que nadie, o igual que más lo merece, pero lo merece muchísimo y estoy feliz, feliz que Dios nos haya permitido hacerlo, con gran esfuerzo, con todo lo que ustedes saben hemos luchado, porque somos dos luchadores. Esa mujer que estuvo 14 años subida a la moto, repartiendo el semanario El Bocón, conmigo, bajo lluvia, bajo intenso calor, soportando muchas veces la discriminación, se lo merece más que nadie. Yo, por supuesto, que no sé estar mucho solo, y estaré un mes solo. Así que lo quería compartir con ustedes porque es motivo de alegría. Para mí, motivo de gran alegría. Y voy a disfrutar esto como si estuviera yo allí con ella. Continúo y perdone. Vamos a algunas de Ramoncito. Si usted tiene ahí algún testimonio, quiero que se escuchen voces de ustedes también. Y a partir de mañana vamos a buscar otra forma que Ramoncito ya la implementó para que puedan dar sus opiniones. Vamos, aunque sea con una, Ramoncito, a ver, dele si tiene ahí. Jorge, totalmente de acuerdo. Esto ya no da para más, y bueno, y aquello que estamos dispuestos a cambiar esto, lo tenemos que cambiar. Porque es la verdad. Y al pueblo uruguayo está recontra, pero recontra aburrido, por no decir con todas las letras, recontra podridos de los legisladores. Ellos legislan para ello. El pueblo hecho mierda. Porque es la pura, la pura verdad. Es la verdad, la verdad, la verdad, la miran esa. La verdad que es esa. Un abrazo, nos vemos. Bueno, muchas gracias. La gente está indignada, no tengo dudas. Es verdad también que esta audición los indigna más o los calienta más porque se van enterando de las cosas que pasan normalmente. Nadie sabía que, por ejemplo, el hijo de Astori recibió 250 mil dólares para que patrocinara una gira de Jaime Ross. Y siendo además el ministro Danilo Astori. Eso no lo sabía nadie. Absolutamente nadie. Cuando lo escribimos en el Bocón, la gente nos trataba de mentirosos. Nos decía que era una falacia, que estábamos inventando cualquier cosa para vender un diario más. Porque la gente no puede creer que pasen estas cosas. El señor Danilo Astori, siendo ministro de Economía de nuestro país, autorizó el pago para Antel de 125 mil dólares y el pago para ANCAP de 125 mil dólares, que era Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, el presidente de ANCAP, para que Danilo Astori se lleve cuarto millón de dólares. Pero la gran puta madre, ustedes se dan cuenta las carencias que hay, las necesidades que hay en nuestro país, ese es el problema. Eso es lo que tenemos que atacar. Danilo Astori, con cara de piedra, siendo ministro de Economía, autoriza la salida de cuarto millón de dólares para beneficiar a su hijo. Y esto no termina aquí. Esto se llama impunidad. Porque en cualquier país del mundo serio, que no sea un país bananero, como nos transformaron a nosotros, Danilo Astori, padre, iba preso. Preso. Benefició a su propio hijo, siendo, ocupando el cargo de ministro de Economía. Y a mí, Daniel Martínez, nos dijo claramente que él no tenía esa plata y esa plata la autorizó el Ministerio de Economía y Finanza del país. Y el ministro era Danilo Astori. Estamos todos locos, la verdad. No hacemos nada. Ahora, ante esto, ¿qué hacen los opositores? Todos esos políticos, esa gama que están en oposición. ¿Cómo nos denuncian penalmente? ¿Cómo nos salen a la televisión? ¿Cómo nos salen a los diarios diciendo, Danilo Astori es un corrupto? Es un sinvergüenza. Es un cara de piedra. Nadie lo dice. Nadie tiene los huevos bien puestos como para decirlo. Están pensando solamente en ellos, en sus elecciones, en ganar votos, en perdurar sentado y poniendo el culo en la banca. Por eso estamos como estamos, porque tampoco tenemos una oposición seria y valiente que enfrente como se tiene que enfrentar a estos gobiernos corruptos y sinvergüenza como que tenemos actualmente. Y la oposición se transforma también por omisión en corruptos y delincuentes. Es lo mismo. Enoje quien se enoje. No me interesa más nada. No me interesa quien se enoje. No me interesa quien me sonría. Nosotros vamos a ser, a través del movimiento Basta Allá, los defensores del pueblo, los fiscales del pueblo, los fiscales que tendrían que actuar, los fiscales del Ministerio Público que tendrían que actuar y no actúan. Le dan con eso la impunidad necesaria que tienen. No puede ser. Es una cosa de sentido común. No puede ser que se gasten la plata de esa manera, como tantas otras, y haya gente que esté pasando tremendas carencias y necesidades. Pero no personas, individuos. Se están pasando necesidades en todos lados. Cada vez que empiezan los cursos, tenemos los liceos que se llueven y no hay plata. Yo estoy cansado, estoy podrido. No aguanto más leer en los diarios tradicionales que todo lo mismo de siempre, levantándole centro a los políticos para que ellos disfruten la prensa y nos metan el verso a nosotros. La gente está engañada. Tenemos que despertarnos y nos vamos a despertar. Ya nos estamos despertando. Ya estamos diciendo basta. Yo no quiero liderar nada. Quiero aclarar esto también porque siempre dice, este quiere ser senador, va a ser diputado. Lo va a comprar uno, lo va a comprar el otro. No, no, no estoy. Tengo 64 años. Mi vida ya está hecha. A esta altura de mi vida ya hice todo lo que quise. He disfrutado esta vida porque he hecho exactamente todo lo que quise en mi vida. Y les digo más. Aunque suene peyorativo, he triunfado en la vida. Me siento feliz. El triunfo no es el ser millonario. Soy feliz porque pude hacer en mi vida todo lo que me propuse. Y no me vino nadie a comprar y hacerme cambiar mis principios que son inalterables. Por eso le agradezco a cómo fui criado. A la familia. Al papá y la mamá visible. A mis hermanos. A mis tíos. A mis primos. A las reuniones aquellas maravillosas que cada vez que uno cumplía año, allá íbamos todos con un regalito. Y el que no tenía plata no lo llevaba. Pero nos juntábamos. Había alegría. Había una chorizada. O unas pizzas. Lo que sea. Pero éramos felices. Había una familia. Y respetábamos a papá y a mamá. Los respetábamos. Ellos tenían la autoridad. Y ellos nos fueron criando y nos fueron dando valores. Valores que se han perdido. Están tirados a la mierda. Y han obligado a la gente a salir a trabajar en dos o tres trabajos. Fíjense que estamos hablando. Miren lo que estamos hablando. Que este sinvergüenza del perro Vázquez salga a decir que el policía que mataron trabajaba en negro o que no estaba autorizado. Pero no lo vi a este cara de piedra acomodado por su hermano. No lo vi diciendo, no, Danilo Astori tenía a un funcionario trabajando en negro porque su pareja evadía lo que tenía que pagar. Y una mujer trabajó años en negro. Y ahora tienen que pagar y están pagando casi un millón de pesos al BPS que evadieron. Que el propio Danilo Astori evadió. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera? Los uruguayos pacíficamente tenemos que ponernos de pie y exigir los cambios. Pero que para los cambios lleguen hay que tener la conciencia, la mentalidad que podemos hacerlo si estamos unidos. De a uno nadie lo va a hacer. ¿Mandando Twitter en las redes sociales? Tampoco. Nos podremos descargar, podremos sentirnos que decimos por lo menos lo que queremos, pero tampoco lo vamos a lograr en el Facebook, en el Twitter, ni mandando WhatsApp, ni nada por el estilo. La única manera es mirándonos a los ojos, estando de acuerdo mayoritariamente en lo que queremos hacer, medir nuestros objetivos y lograrlo. Ramoncito, deme una opinión más, ¿sí? Una opinión más de la gente y ya nos vamos. Dele. Mi nombre es Daniel Prieto y soy comunicador, ahora casualmente hago radio, pero... Y los pasas a comisión, eso es la vergüenza más grande que existe. Un tipo como Graciano Pascale cobra 130 palos desde el año 1999, pero lo cobra por Antel y ahora está como asesor de Antía. De lunes a viernes acá está en Montevideo. O sea, no sé, se junta con Antía los fines de semana. O sea, pero, ojo, eso es un ejemplo, ¿no? Los pasas a comisión existen en todos los partidos. Hay una realidad. Por lo que hay que buscar, ¿por qué clase política? Automáticamente, esos se autodenominan. O si no se autodenominaron, llegaron a ser una clase. Pero esto no tiene 21 años, que es tu lucha. Esto es la historia del Uruguay. La historia del Uruguay es una mentira. El Uruguay, si el prócer de la patria es Artigas, deberíamos festejar el 20 de febrero de 1817 el Congreso de Tucumán. Que ahí fuimos libres. Porque las colonias del Uruguay no existían. Y todo es tomado con pinzas. Todavía la ignorancia, porque tenemos un pueblo ignorante. Hay gente que a veces te pregunta, ¿cómo 33 valientes pelearon contra 5.000 portugueses? Sí, seguramente eran parientes de Ultrasero. Es todo una falacia. Y bueno, esos son los Schumann y Kuligan. Esas son las historias del Uruguay, ¿no? Cuando tenían su genocida al lado de Artigas y La Valleja. Y bueno, esto es el Uruguay del clientelismo, el del comité y el del club. Primero el del club y el del comité. Porque los apellidos se repiten en todos lados. Empezamos con un Lorenzo Valle, seguimos con un José Valle de Ordoña. Ojo, el José Valle de Ordoña hizo un montón de cosas. Pero siguieron los valles. Y bueno, los arreglos y todo. Y ahora tenemos, con la de Otorgués también pasa exactamente lo mismo. Porque tan solo son humanos. Entonces, ver El Señor de los Anillos o alguna otra película te darás cuenta que esto es tan viejo como el mundo. Tan solo son humanos y la corrupción. A mí en la facultad una vez un profesor me dijo, el día que quieras conocer a una persona, háblale de dinero. Dale, estamos en contacto. Bueno, gracias al colega que nos hizo hasta un pasaje histórico de todo. Pero comparto, lo único que no comparto contigo, sabés que es, ¿no? Que dijiste que Graciano Pascale, que es un ñoquis, se veía con Antía una vez por semana. Te corrijo. Que ingresó, según él, por concurso, en épocas que el presidente de la República era su caudillo político, Luis Alberto Lacalle. Amigos, nos estamos despidiendo. No se calienten. No se calienten demasiado, digo. No se calienten demasiado. La verdad que, sinceramente, daría para calentarse sin lugar a dudas. Pero bueno. Ramoncito, un abrazo grande para usted. Gracias por todo, por estar siempre al pie del cañón. Ha sido muy amable de compartir con nosotros el programa de hoy. A todos ustedes nos reencontramos mañana, si Dios quiere, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión, pero especialmente con todo el coraje. Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer. Nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo. Soy el bocón, yo está en mi naturaleza, luchar contra la injusticia y contra el esquifarro. Soy el bocón y aunque el precio sea caro, no me...